Eres luz Que me ilumina la verdad Camino y vida La imagen del Padre Tú eres eternamente Dios del universo Te adoraré por siempre y siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres luz, que me ilumina la verdad, camino y vida, la imagen del Padre Tú eres eternamente Dios del universo, te adoraré por siempre y siempre Oh, celebraremos, oh, y cantaremos Tu gracia es suficiente, no necesito nada más Oh, solo tu gracia es suficiente Tu gracia es suficiente, no necesito nada más Oh, solo tu gracia es suficiente Solo tu sangre, preciosa sangre, vago mi deuda Por gracia salvo soy Me has presentado ante el Padre, justificado Por gracia salvo soy Por gracia salvo soy Me has presentado ante el Padre, justificado Tu gracia es suficiente, no necesito nada más Oh, solo tu gracia es suficiente Tu gracia es suficiente, no necesito nada más Oh, solo tu gracia es suficiente Oh, solo tu gracia es suficiente Oh, solo tu gracia es suficiente